Para limpiar los rebozuelos, los cantarelus, lo que se hace es, pues, si tienes pocas setas aprovechas mucho más, pero en este caso, como tenemos bastantes setas para los que vamos a cenarlas, hemos retirado las partes más fibrosas, que suelen ser los pies, aunque ya digo que en los rebozuelos los pies suelen tener mucha carne. Aquí están los restos que hemos retirado, también hemos quitado las setas que están algo pasadas, incluso hay setas que tienen el borde seco, borde pasado, y entonces lo que se puede quitar un poquito con una tijera, y así te queda una seta limpia. Se va seta a seta, quitando la arenilla, la tierrilla que viene en el campo, sin haberlas troceado antes, primero se quita la arenilla, y luego ya, el último, para que no se pierda el aroma, luego ya se procede a triturar la seta cuando ya está perfectamente limpia, no antes, porque si no, si la trituramos y luego la mojamos, empapan de agua y pierden todo el aroma, que es un aroma muy delicado, pero a la vez muy sabroso al baricoque, que permite hacer preparaciones dulces, desde las pocas setas, que se puede hacer una compota, una mermelada, incluso, o licores dulces, con esta seta, que ya digo, da mucho jugo en la cocina. ¡Suscríbete al canal!